Tráigale a Jesús, esta hija de Dios, tráigale a Jesús, tráigale al Señor, comienza a traerle a Jesús, toda la miseria, tráigale a Jesús, que de ahí sale rayo de misericordia, tráigale a Jesús, que de ahí sale una unción poderosa, tráigale a Jesús, aleluya, tráigale a Jesús humillado a sus pies, está aquí, aleluya, está aquí, bendito sea Dios, está aquí, suéltelo, suéltelo en el nombre de Jesús, vaya soltando, suerte, suerte, porque cosas grandes siguen sucediendo, tráigale a Jesús, no tenga vergüenza, no tenga temor de arrodillarse, de doblar sus rodillas, de doblar su corazón, aleluya, al que vive, al grande, al poderoso, aleluya, al que rompe toda cadena, dice que una oración de rodillas, mueve un ejército armado, alabándose a Jesucristo, tráigale a Jesús, oiga, tráigaselo al Señor ahora, tráigale con lágrimas, con llanto, aleluya, que le hemos fallado a un Dios tan bueno, aleluya, a un Dios tan misericordioso, que no hemos portado mal, un Dios tan misericordioso, tan compasivo, que no se merece, que lo lastimemos tanto, tráigale a Jesús, y dígale a caramba, vale la pena seguirte Señor, yo te estoy sintiendo, yo te estoy sintiendo, hable con él, hable, desahogue su corazón, si usted trajo tristeza, desahogue ese corazón, que un corazón triste no agrada a Dios, porque un corazón triste no tiene Espíritu Santo, si usted tiene depresión, tiene tristeza, suéltela aquí, aleluya, porque sepa que no hay gracia, no hay bendición, en aquel que guarda tristeza en el corazón, si usted trajo depresión, suéltesele aquí a Jesús, que eso le esté impidiendo a usted, ven la luz, ven la claridad, si usted trajo resentimiento, vomítelo aquí en el nombre de Jesús, y perdone las ofensas cometidas, aleluya, si usted sabe que vive en Margo, ofendiendo y peleando en su casa o en el trabajo, oiga, tráigaselo a Jesús ahora, si usted sabe que se portó mal con su padre y su madre, los abandonó nunca, aleluya, le llamó y le dijo cuánto le amaba, y el precio, aleluya, de haber dado la vida, hay muchos hijos que abandonamos a nuestros padres, hoy, tráigaselo a Jesús, aleluya, no importa donde estén, denle gloria a Dios a través de esta canción, denle gloria a Dios, aleluya, entregarle a Dios, entregale a Dios, entregale a Dios, entregale a Dios, Señor, Tócame, Espíritu Santo, 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 porque no quiero seguir tan fuerza de tu campo, mi bendito, Espíritu Santo, Cam combination, No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y es así, padre, hoy te ofendí y tu camino te ofendí. Por mi mal, por mi mal comportamiento, hoy no debo tu aliento. Y yo sé, y yo sé que siempre verás por mí, me sufriré de su aliento. Y yo sé que siempre verás por mí, me sufriré. No, 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 no. No, 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 no. Y yo sé que siempre verás por mí, me sufriré de su aliento. Y yo sé que siempre vengas por hoy Que sopas mi destranido Álvaro Señor Te recordarán de mí Perdóname Hazme en paz ya Por favor de mi vida Y yo te quiero Con mi corazón Ayúdame A seguir Camino mío Con mi corazón Ayúdame A seguir Santo Ernesto Y hay una unción aquí Cayendo sobre mí Mudándome Cambiándose Ayúdame Ayúdame Aquí Cayendo sobre mí Mudándome Cambiado Espíritu Espíritu y alma Están llegando El poder del Espíritu Están llegando Mi vida nunca más Será igual Mi vida nunca más Están llegando Poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Ayúdame Y hay una unción aquí Ayúdame 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 Espíritu, Poder del Espíritu Espíritu Hispíritu Our Espíritu Mi alma Te sufrir Y ás Espíritu Mi vida nunca más Será igual Poter del Espíritu Espíritu en mi alma está llenando el poder de tu Espíritu Santo En mi vida nunca más será igual Hay una unción y hay una unción aquí Hay el sol de mí mudándome, cambiándome Hay una unción aquí Hay el sol de mí mudándome, cambiándome Hay el sol de mí mudándome, cambiándome Espíritu en mi alma está llenando el poder de tu Espíritu Santo En mi vida nunca más será igual Hay el sol de mí mudándome, cambiándome Hay el sol de mí mudándome, cambiándome Hay el sol de mí mudándome, cambiándome Una noche maravillosa Mi esperanza eres tú, Señor Mi esperanza eres tú Y ahora dime por qué Y porque tú me estás volviendo 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!